Muchachos, aquí vamos a decir unas palabras. ¡Caballero, cállense, coño! El responsable de que tengamos este maravilloso lugar, mi queridísimo padre, Ramón Callejas, que murió. Será anormal, cagado de la risa, en plena funeraria. ¡Qué tristeza en esta vida! ¿Te acuerdas del día del funeral? El que lo hace con ese estalaje, una funeraria. En primer lugar, me jodiste el TikTok como siempre. Esa fue la herencia que le dejó su padre. Él hizo esa pizzería que está lista para empezar a funcionar. Su padre dejó firmada una cláusula en el contrato donde se prohíbe la venta del inmueble. ¡Una pizzería de mierda! Dime que esto es una cámara oculta. Yo sí me lo creo. Además puse, heredé una pizzería y tiene tremendo flow. Que hay que aprovechar ahora y sacarle el mayor provecho posible. Ahora que somos empresarios. ¿Quién trajo al payaso ese? Con una sobredosis de viagra. ¡Vamos! Abuela, tira besos, tira besos que estamos en vivo. ¡Y yo solo Bruno! Estaba comentándole a la camarera que tiene que hablarle inglés a los clientes. Dicen que el amor entra por la cocina. Sí, como no es que va a hablar en inglés eres tú cuando yo te arranque los huevos. Pero, en este caso, no es así. Pizza & Love Descubre el mundo de entretenimiento que te espera en Pronir TV. Suscríbete y empieza a disfrutar de contenido exclusivo.